Hoy es un día, un martes muy particular, ¿por qué? Porque uno anda por la calle y se nota que el paro ha pegado fuerte. Yo por lo menos lo noté en el centro de la ciudad, en el casco, haciendo trámites por calle 12, por ejemplo, donde vi que había muchos lugares para estacionar, donde no se veía gente porque, bueno, el transporte público es por ahí la fuerza más grande que tuvo el paro en el día de hoy. Por eso vamos a hablar con una referente sindical de nuestra región, de La Plata. Ah, ella es de UDOC, va del sindicato de docentes de la provincia de Buenos Aires, de uno de los sindicatos de docentes de la provincia de Buenos Aires, de los sectores públicos. Ella es secretaria general de UDOC, La Plata. Fabiana Berardi, quien nos está atendiendo y le agradecemos justamente este contacto. Fabiana, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Fabricio? Gracias por la comunicación y por permitirnos difundir este día, como dijiste vos, tan particular, donde obviamente la clase trabajadora se está manifestando en contra de una política de Estado que evidentemente no escucha los reclamos. El último paro ya lo había anunciado la central obrera, conducida por Hugo Moyano, que de no escuchar los reclamos se iba a llamar a una nueva medida y así lo están haciendo también en el día de la fecha. Fabiana, en el sector de la educación, ¿los distintos gremios se han plegados a la medida o en el caso de UDOC va nada más? Mirá, el DOC está en relación en la CGT, nuestro secretario general, secretario de Políticas Educativas, y esta es una causa que nos convoca. Entendemos y también estamos al tanto de que otros gremios docentes también van a la medida. Perfecto. Fabiana, ahora, si bien el paro al mediodía por lo menos se notaba con mucha fuerza. Sí, el 89%, según datos oficiales, el 89% de los servicios educativos están cerrados. Nosotros tenemos, sí, creo que casi al paro salón 100%, en la provincia de Buenos Aires también se operan el 95% de adhesión en las escuelas guanarenses. Está bien, yo también incluso he pasado por algunas que no son públicas, algunas del sector privado, y se notó también, había paro, o por lo menos no había gente en las escuelas. La disconformidad realmente de la situación que está viviendo hoy, en particular la clase docente, es muy significativa. Los salarios son magros, los salarios no alcanzan, no satisfacen la canasta familiar, el sueldo básico sigue siendo autor, no estamos hablando de 3.000 pesos de básico. Nosotros, además, nos reclamos que, por lo cual hoy convocó la CGP a un paro, la UGOMA ratifica el pedido de 1.000 pesos de básico. Hoy, también, se reviene el Consejo Directivo Provincial para convocar un paro de 24 horas en el mes de junio. El gobierno no ha cerrado la paritaria, porque estamos pidiendo la apertura de paritaria, hay una paritaria por el 9 de diciembre del año pasado, este año hubo reuniones técnicas, salariales, o sea, es tan ilegal todo lo que está haciendo este gobierno que nuestros sueldos se negociaron en una mesa trucha, fuera de la ley paritaria. Así que, vos sabéis, seguramente, ha habido algo con vida, tendrán que hacer oportunidades, se ha judicializado este tema, y más aproximadamente entre el 15 y el 16 de junio estaría fallando la justicia, y esperemos, bueno, este fallo va a ser favorable, se va a tener que ir a todas las partes, se discutirá lo mismo, se cerrará con el acta que se debe cerrar, porque no se hizo ni siquiera un acta, y, bueno, estamos pidiendo la apertura de paritaria, porque obviamente es muy básico. Ahora, Fabiana, con el tema docente, el año pasado fue un año bastante intenso, con muchísima confrontación, este año un poco más tranquilo desde el punto de vista de la confrontación, digamos, por alguna forma decirlo, en la calle. ¿Qué pasó? Hay, por lo menos en alguna instancia, más allá de lo que vos decís, de los fallos que esperan y esas cuestiones, ¿hay, hubo alguna instancia superior, digamos, que permitió que la cosa, por lo menos para los alumnos y para los padres, funcione un poco mejor, o se perciba mejor, o realmente es porque hubo voluntad de los gremios de no hacer paro, digamos? Bueno, nosotros tenemos asambleas en el estado permanente, los docentes manifiestan su disconformidad, no solamente hacer un paro significa reclamar por salario, reclamar por condiciones dignas, esto no quiere decir que se ha modificado la situación educativa, la situación de la comunidad educativa, esto significa que estamos realizando otras intervenciones, visitas a la escuela, charlando con los compañeros, recogiendo la información, para que de verdad el gobierno nos escuche, la próxima medida, ha pedido también de los compañeros, un paro de 24 horas va a ser, como te dije, en el mes de junio, esto significa que no ha cambiado nada, el tema es que el gobierno no quiere escuchar, vamos a llamar a los compañeros a un paro, para que el gobierno no nos reciba, entonces bueno, tenemos que extremar las medidas, lamentablemente las vamos a profundizar, en los cinco días de paro que se hizo a comienzo del año, para llegar al mes de junio nuevamente con un paro, que para nosotros no es trato, no nos agrada no ir a pagar clases, o que los alumnos o los chicos no tengan tampoco la posibilidad de perder un día de clases como normalmente se dice, nosotros queremos que las fuerzas funcionen, como tienen que funcionar, con salarios dignos y con comisiones dignas de trabajo, esto es lo que estamos reclamando de manera organizada y planificada, insisto, el paro no es la única herramienta, es una mediación directa, pero es la única forma de reclamar, desde la organización se han realizado inminables acciones, que conllevan a que no tenemos respeto del gobierno provincial, lamentablemente nos obligan a ayudar con un paro de 24 horas en los próximos días. Estamos hablando con Fabiana Berardi, que ella es secretaria general de la seccional de La Plata, de UDOCBA, que es uno de los gremios de los docentes de la provincia de Buenos Aires. Fabiana, recién el ministro del Interior y Transporte, o hace unos minutos, dijo que los dirigentes decretaron hoy la prisión domiciliaria de millones de argentinos para calificar el paro. ¿Qué le podés contestar a vos? En contra de discursos, por supuesto, yo siempre, nosotros, dicen la CGT opositora, no le damos, centrar obrera, la única que para nosotros nos representa, representa la clase trabajadora, y la clase trabajadora se manifiesta porque realmente siente una necesidad. El discurso del gobierno, bueno, es lo que ellos dicen, que es político, sí, toda acción tiene un carácter político, un paro, una movilización, un reclamo, una petición, un diálogo entre partes, siempre es un acto político. Ellos tendrán su discurso, que se detengan mejor a observar qué le pasa a la clase trabajadora, cuando llenan sus plazas, cuando convocan a una inauguración, ¿dónde está la clase trabajadora? ¿Dónde está la clase trabajadora? Digo yo, una pregunta, es una columna integral de este país, como lo ha sido en otras épocas, me parece que hay que escuchar, hay que perder, hay que dejar de ser un poquito más soberbio y escuchar a los trabajadores. Perfecto, bueno, Fabiana, muchísimas gracias, como sean, siempre por atendernos y darnos estos minutitos en donde podemos analizar siempre algún tema que tiene que ver justamente con, en este caso, con el paro, pero siempre con la situación de los trabajadores. Así que buenas tardes y muchas gracias. Mira, Fabricio, yo me atrevo a pedirte un segundito más, el día jueves, el día jueves, con un apoyo total del Secretario General de la Iglesia, el día, vamos a hacer una movilización, el distrito está atravesando situaciones de violencia, la verdad, que superan el límite de lo soportable, ya se ha tomado por deporte esto de plantar falsas denuncias y damnificar a los compañeros, así que por escuela sin violencia y en apoyo al Jardín 905, Udó, la plata convoca a movilización el día jueves, 11 horas en Plaza Moreno. La causa de la Merita, la violencia para la organización es el eje fundamental de las condiciones de trabajo y aprendemos a que realmente sea una marcha, una gran marcha. Jueves, 11 horas en Plaza Moreno, ¿hacia dónde es? ¿Hasta la dirección de escuelas? Vamos a ir a la dirección de escuelas, vamos también a exigir a los legisladores que de verdad, de verdad, decimos, que generen una ley contra la violencia escolar, que se legisle a favor de los trabajadores porque no encontramos todas las normas vigentes, no encontramos articulados que resguarden al trabajador frente a episodios de violencia y la verdad, la estamos pasando bastante mal en la provincia de Buenos Aires en relación a estos hechos, así que esperamos que sea más igual la concurrencia. Lamentablemente, Fabiana, muy seguido estamos dando noticias sobre situaciones así como las que vos nos comentás, en escuelas y en hospitales públicos, la verdad que son los lugares donde uno jamás se hubiese imaginado que la violencia iba a llegar y sin embargo llegó y se instaló, ¿no? De verdad, ahora es así y lo lamentamos los que tenemos muchísimas cosas en la ausencia vemos como esto se acrecienta día a día y como organización sindical tenemos la enorme responsabilidad de tomar casas en el asunto y exigir al gobierno provincial y a los legisladores que resguen a los trabajadores docentes. Perfecto Bueno, Fabiana muchísimas gracias y buenas tardes Muy bien, Fabricio gracias a ustedes por el espacio Por favor Muy bien Fue Fabiana Berardi Secretaria General de Utócopa Regional La Plata